Gracias al gobierno lo hacemos mejor. Los habitantes del municipio de Bosconia por fin gozarán del servicio de agua potable. La primera fase del acueducto urbano de Bosconia contempla la construcción de una línea de impulsión y un tanque de almacenamiento con capacidad de 2.000 metros cúbicos en el que se invertirán más de 13.000 millones de pesos procedentes 100% del departamento, así como la instalación de redes de distribución para los barrios Villahermosa, 20 de Mayo y El Bosque. Le damos gracias a Dios porque nos ha puesto a un alcalde diferente y a un gobernador que le está metiendo el hombro, le está metiendo con todas a estos sectores que son los más marginados de aquí del municipio de Bosconia. Creo que hoy pues se le dio un inicio muy diferente, muy diferente, creo que 100% seguro que va a ser una solución. Hoy me siento contento, alegre y lleno de orgullo. Yo le dije al gobernador, no va a haber pavimento, no va a haber parque que supere esta gran obra, esta gran solución que quiero proponerle, que es el agua. Hoy es un día muy importante e histórico para el municipio de Bosconia. Se inicia este proyecto con una inversión de más de 13.000 millones de pesos que incluye un tanque de 2.000 metros cúbicos y una radio distribución para cuatro barrios, beneficiando a 46.000 personas aproximadamente, garantizando una continuidad del 100% y por ende se pone en marcha la primera fase de este gran plan maestro de acueductos del municipio de Bosconia. Los felicitamos por este nuevo proyecto y que siga extendiéndole la mano a aquellas personas que más lo necesitan. Le doy gracias primero a Dios, segundo a este gran hombre. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.